Buenas tardes, en el día de hoy vamos a ver los descuentos que está teniendo la cuenta DNI del Banco Provincia en este mes de septiembre. Empezamos con carnicería, granjas y pescadería, 35% de descuento, los sábados en comercios adheridos, con tope semanal de 6.000 pesos por persona, que se alcanza con un consumo de 17.150 pesos. Seguimos con comercio de cercanía, 20% de ahorro de lunes a viernes, con un tope, en este caso mensual, de 6.000 pesos por persona, se alcanza con un consumo de 30.000 pesos. Personas mayores de 60 años, 30% de ahorro de lunes a viernes en comercio de cercanía adheridos, tope mensual también en este caso, 7.000 pesos por persona, que se alcanza con 23.350 pesos en consumo. Supermercados, bueno, esto suele no estar, en este caso es de 25% de descuentos, lunes 16 y martes 17 de septiembre, en supermercados adheridos, con tope reintegro de 5.000 pesos, que se puede utilizar durante las dos jornadas, o sea, lunes y martes. Para ello es necesario realizar consumos por 20.000 pesos, en este caso se alcanza el tope con ese consumo. Seguimos con ferias, mercados y eventos, 40% de descuento todos los días, con tope semanal de 4.000 pesos, se alcanza con 10.000 pesos en consumo. Pet shop y veterinaria, 40% de descuentos todos los días de septiembre, con tope 4.000 pesos semanales por persona, que se alcanza con 10.000 pesos en consumo. Gastronomía, 30% de descuentos los sábados y domingos, en comercios adheridos, con tope semanal de 5.000 pesos por persona, que se alcanza con un título de 16.600. Sigue el descuento especial de universidades, 40% de ahorro todos los días, en comercios adheridos, de universidades bonaerenses, con tope semanal de 4.000 pesos por persona, se alcanza con un consumo de 10.000 pesos. Sigue también el descuento para jóvenes de 13 y 17 años, se alcanza con 3.000 pesos en recarga de transporte y celulares, esto es por mes. También continúa el 40% en los descuentos de garrafas, con tope de 4.500 pesos por persona, también por mes. Para consultar los comercios adheridos, supermercados o ferias adheridos, en cada caso, en la aplicación, cuando uno entra en el descuento específico, si uno va bajando, encuentra en la aplicación, un botón que lo lleva a una consulta, para ver qué comercios cercanos a su casa se encuentran adheridos. Cualquier duda, me la dejan en los comentarios del video. Gracias. Gracias.